Estoy bastante emocionado, gracias a Dios ya vuelven los eventos a la presencialidad. Ya ha confirmado el Open de México, ya están todos los trámites hechos. Y pues voy a estar participando, obviamente buscando ya en un segundo lugar, en un tercer lugar. Yo voy obviamente solo por ese primer lugar, siento que estoy entrenando bastante bien. Estoy teniendo una buena preparación, entonces voy por ese resultado. Y Dios primero, este es el primer evento presencial, pero que se vengan más. La medalla de oro en el US Open te ha motivado, obviamente, para tratar de seguir emulando. Esos son muy buenos resultados. Sí, claro, al final era una medalla que hasta cierto punto, como les comenté, no me esperaba. Estaba casi que saliendo de vacaciones y así, pero al final a veces el descanso le cae bien a todos los atletas. Entonces eso me motivó un montón, no tanto como el hecho de saber de que me voy a poder ir a parar a ese campeonato presencial y a demostrar lo que pueda hacer presencialmente. Entonces eso me tiene muy emocionado. Y los rivales, Elian, obviamente vas a encontrar rivales de todo el mundo y que también van a llegar con una tremenda preparación. Sí, claro, hay que ver qué tal le ha pegado la pandemia a esos atletas. Yo he estado entrenando, entonces espero eso esté a mi favor. Se ha muy conocido internacionalmente que la competencia más grande que yo tengo en América es México, Estados Unidos y Perú. Entonces lo que espero es la última vez que en segundo lugar en la final cometí un error y espero este año inventar ese error y ganar la medalla de oro. Ya los rivales y por supuesto también los árbitros y otros atletas te conocen. ¿Has logrado posicionarte muy bien a nivel internacional gracias a los buenos resultados? Sí, claro, al final al ser un deporte de apreciación arbitral uno se tiene que ir ganando un nombre. Entonces no es cuestión como en combate, por ejemplo, que uno sale de la noche a la mañana y puede ser campeón mundial. En PUM se cambia un poco la cosa ya que uno se tiene que formar un nombre. Ha sido una gran inversión, muchos campeonatos, pero al final ya he logrado que cuando dicen Nicaragua lo relacionen con mi nombre y sepan que tenemos muy buenos atletas. ¿Cuál sería ese ciclo olímpico que tenés que ir transitando en este 2021? ¿Qué es lo que falta en ese trayecto? Bueno, obviamente lo primero que tenemos es el próximo año Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ya todos estamos al tanto de que se trasladaron un año y pues de ahí esperemos los momentos que siguen. No sé si ya se confirmó alguna sede para Juegos Centroamericanos y el Caribe, para los Juegos Panamericanos en Chile. Entonces pues vamos a ver, mi objetivo como lo he mencionado antes es ganar todo este ciclo olímpico. Entonces voy a hacer todo lo posible para lograrlo y espero que se pueda lograr. Elian, obviamente por tu cabeza haber pasado en algún momento Juegos Olímpicos. ¿Qué tan cerca, qué tan largo se encontraría esa posibilidad de verte en una Olimpiada? Obviamente es el sueño de todo atleta. Ya se ha hablado mucho, la Federación Mundial está haciendo muchos trámites, especialmente después de pandemia, que es prácticamente lo que mantuvo vivo el deporte del taekwondo internacionalmente fue la forma, el pumse. Entonces ya se habló de que se están haciendo trámites. Se supone que se tenía la esperanza de que para París 2024 entre como exhibición o, Dios primero, uno nunca sabe, o como competencia. Sí ya se habló de un circuito internacional de Grand Prix, de forma, lo que implica darle más importancia al pumse. Entonces esperemos que a lo largo de este año sepamos más cosas, igual el próximo, para ver si se va a lograr meter el pumse en unos Juegos Olímpicos. Eleni, como siempre, vos con el apoyo de tu familia y mezclando lo que es la cuestión laboral, la cuestión de los estudios y además el deporte. Sí, al final estoy en una etapa medio complicada en la vida de todo estudiante, ya estoy buscando oportunidades laborales, la vida sigue, pero igual sigo acompañado del deporte y como siempre la parte principal es la disciplina. La disciplina me permite mantener un equilibrio entre todos. Obviamente son días más pesados, pero nada que una buena organización y el deseo de querer mejorar, con eso siempre se logra todo. ¿Cuándo estarías partiendo a México, Elian, para el próximo torneo? Yo me iría el 3 de junio y regresaría el 12. El campeonato va a ser del 5 al 7 de junio y se confirmó que voy a competir el 5 de junio. Entonces esperemos ya 5 de junio en la tarde estar celebrando esa media de oro. ¿Qué le puedes decir a los atletas de taekwondo? Siempre te lo pregunto, pero un mensaje de una persona exitosa siempre lleva mucha motivación. Esos atletas que están iniciando, que te ven y que te tienen como referente. Yo siempre se los digo, al final es una cuestión de decisión, no es que tengo que tener al mejor entrenador del mundo para ser el mejor. Hoy en día es tan sencillo como ver un video de YouTube de las mejores personas entrenando y uno puede lograr muchas cosas. Y las dos frases de siempre, Dios no se cuida con el esfuerzo de nadie y la disciplina siempre vence al talento.